Si quisieran hacer las cosas bien, este tipo a favor empezaríamos la corrupción que tan cansados estamos y que se mete precisamente por estos rubros oscuros como otros que están lanzando en el presupuesto. No importa, no importa que alguien se quiera enriquecer, pero pues para eso existe el trabajo y las fuentes de trabajo y el sistema empresarial. No se vale que se quiera enriquecer a costa del pueblo y todavía tratar de seguir disimulando y apoyando a la población con estos rubros, con estas simulaciones de austeridad, las cuales es únicamente querer apretarle el cinturón al pueblo y no a los de cuello blanco. Para mí fue muy light, ¿por qué light? En el sentido de que como dice la compañera, a los que nos apretan el cinturón es a la clase más desprotegida. ¿Por qué no apretar el cinturón a la clase empresarial? ¿Y por qué no apretar el cinturón a esos funcionarios de primeros niveles que con esas compensaciones son una bofetada para las demás personas? Yo creo que este es un acuerdo que se hace hacia el interior, pero creo que faltan también las medidas que se tengan que hacer hacia la población. Bueno, tendríamos que exigir como una cuenta clara cuando esto suceda, si es un acuerdo a ver qué fue lo que pasó y qué resultados tuvo, cómo se mejoró el funcionamiento, si esto es que va a impactar. Pero creo que también revisar, porque hemos tenido la experiencia que cuando hay estos acuerdos de autoridad, lo primero que se recorta es el papel sanitario que se hace una demanda, el papel sanitario que hay en los baños donde van las mujeres o personas a poner denuncias. Eso es lo primero que se recorta. La gasolina para los automóviles que van a trasladar a víctimas.